En el fondo todo esto es un principio casi que sale del bajo vientre, la necesidad de ser otro, el jugar a ser otro, el convencer al otro de que eres el que no eres y que algo le pase. Luego ocurre que esto es cultura, es arte, es sociología, es muchas cosas. Es más, yo quería ser Rovindo los Bosques, yo quería ser el cisne negro, quería ser estos maravillosos héroes. Mi padre era el referente, era el adversario, el adversario al que yo no le podía querer ni respetar más porque era un ejemplo, pero un adversario al que había que no vencer pero sí convencer de que mi propuesta era tan válida como la suya para mi propia vida. Para él la idea del éxito en el ejercicio de una profesión como esta en un país como este era la continuidad en el trabajo. Y la verdad es que a mí nunca jamás me ha faltado trabajo, en ocasiones he tenido un trabajo que lo que ganaba con él era insuficiente para mantener mis compromisos familiares, pero ese era mi problema, no era el del teatro ni el del cine. No, no, muchas gracias, yo celebro gracias a la semilla porque jamás olvidaré, entre otros actos o acontecimientos, cuando recibí la espiga acompañado de mi queridísima y admiradísima Concha Velasco. Muchas gracias. Gracias.